¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Sofía Carson y Nicolás Galazzi nos ofrecieron una digna historia de amor con Purple Hearts. Sin embargo, mientras que el actor se encontraba dándole vida a Luke, pasó una dolorosa pérdida que lo ayudó a entender el dolor de su personaje. Por eso hoy te presentamos el terrible dolor que sufrió Nicolás Galazzi en medio de las grabaciones de Purple Hearts. En una nueva entrevista con People, Nicolás Galazzi fue cuestionado acerca de que lo motivó a aceptar protagonizar Purple Hearts, a lo que el actor destacó que al ser una historia de amor fuera de lo común, provocó que quisiera formar parte del proyecto. Se sentía muy diferente. Había una historia de amor obvia desde el principio, pero fue retratada en una dimensión que era muy inusual y algo que no había visto antes, comentó Nicolás. El actor también admitió que compartir pantalla junto a Sofía fue una experiencia llena de emociones, además de que ambos pudieron conectar y entregarlo todo. Nos divertimos, nos reímos, lloramos. Eso es realmente lo que buscas en un compañero de escena y un compañero de actuación, alguien que esté dispuesto a hacer todo el camino contigo, expresó Galazzi. Sin embargo, no todo fue risas y diversión durante el rodaje de Purple Hearts, debido a que Nicolás tuvo que afrontar la muerte de su abuelita, aunque esto también lo ayudó a poderle dar más vida a Luke. Fue una experiencia increíblemente catártica, era muy cercano a ella, pero fue una experiencia increíble para verter todo ese dolor, medio acceso para poder tener estos momentos tan conmovedores. Eso fue un poco como un regalo, un regalo doloroso, de alguna manera, reconoció Nicolás. Y en cuanto al gran éxito que ha alcanzado la película, Nicolás dejó abierta la posibilidad de una segunda entrega, revelando que eso es algo que ya habló con Sofía y que hay muchas maneras de abordar la historia de amor de sus personajes. Veremos qué sucede. Incluso bromeamos en privado sobre lo que sucedería y cómo posiblemente continuar la historia, porque el guión tendría que ser bueno, tendría que tener sentido, tendría que funcionar. Hay muchas maneras diferentes en las que podría ir. Esperaré y veré si es la historia correcta, pero es genial ver a la gente pidiendo una segunda parte", comentó Galazzi. Pero regresando a la pérdida de su abuelita, parece ser que el dolor que vimos en Nicolás era real. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.